Ahora esta es profunda, esta la tendrá que llevar al robot, esta es sin par, pero esta es profunda, esta la lleva directamente, esta la mide y ya le da igual que color sea, le da igual y se la lleva. El sensor analógico le dice que es profunda, esta la lleva al robot, si no le da igual que color así, esta roja la debería clasificar, como es la segunda roja, con el par, hay dos de par para asistir. Ahora esta es la tejera, debería empezar a fallar. Ahora empieza el variador, vamos a tirar, vamos a tirar un tiempo, vamos a tirar regular.